soy jay morcilla coffee and cigarettes de barcase 1983 anticipation el tema el negro lleno de piel parece un jetty un jetty negro que viene directo a la cama de las chicas larry toda la onda el cantante anticipo hay que hard away anticipation año 1983 ripiado de un bhs soul train chanqui negritos en el chanel las chicas mueven el tutu que no de caiga vamos y dice parqueis a the chanel remember sweet music 102.3 manila i can't hide the way y 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